Música Que humildad se siente la tristeza en mi piel Responda desde el centro donde el sentimiento que El chave su querida del mundo se escondía Donde te sentía, parte misma de mi ser El líquido transformó todo eso que sentí Para sacarlo de mi cuerpo cuando me sentí De una vez por todas, la heart de devores Nishiba de mi ser, saca el corazón No es que la rima sin mi alma, que aleja mis palabras El papá del que buscaba estar desde ti Lágrimas sin alma, que no es la mirada El mágico transformó todo eso que sentí Por estas noches, sacias mi ansiedad Dispensas mi caja, tu cuerpo me mata Ni en silencio descubrías, ni en temeridad Ahora yo recuerdo solo en mi corazón En el que yo veo el venerio de esta decepción No sé si mi mirada, es dulce y rosada Solo estoy riendo para despeñarme de dolor Y es que lágrimas sin mi alma, que ahorro mis palabras El papá del que buscaba estar desde ti Lágrimas sin mi alma, que no es la mirada Y más allá de ver que no existes para mí Lágrimas sin mi alma, que no existes para ti Lágrimas sin mi alma, que no existes para mí Lágrimas sin mi alma, que no existes para ti Lágrimas sin mi alma, que no existes para ti Lágrimas sin mi alma, que no existes para ti Lágrimas sin mi alma, que no existes para ti Lágrimas sin mi alma, que no existes para ti Lágrimas sin mi alma, que no existes para ti Lágrimas sin mi alma, que no existes para ti Lágrimas sin mi alma, que no existes para ti